Usar el transporte en La Habana hoy es una pesadilla, sobre todo en horas picos. Algunas rutas incluso cuentan con un solo bus porque están rotos o por la carencia de combustible. Esto hace un calvario para el habanero promedio tener que ir de un sitio a otro de manera económica. De lo contrario tendría que usar una máquina o un taxi colectivo. Pero no alcanzable su precio para un gran porcentaje de personas que no tienen más opción que pedir el último y coger una guagua. Pero de otros métodos de transporte y de cómo moverse en La Habana hablaré más adelante. Por ahora, ¿qué te parece si hablamos del metro de La Habana? Sí, como lo viste. Nos encontramos en Línea IJ y como pueden ver por ahí viene la guagua y las personas empiezan a pararse. Yo no pedí el último porque acabé de llegar. Ahora les muestro cómo funciona. Esto es un P1. Ahora mismo desconozco la ruta del P1. Pero les confieso que hace muchísimo tiempo que no cojo guagua y miren esa guagua como viene. Vamos a ver. Papi, vamos a ir, papi. Papi, vamos a ir a ver ahí. Papi, vamos a ir a ver ahí. Papi, vamos a ir a ver ahí. Vamos a estar probando diferentes medios tipos de transporte y cómo moverse por La Habana además de conocer la curiosa historia del metro que pudo haber tenido esta ciudad así que bueno vamos a empezar ahora por la guagua pueden ver cómo se encuentra a esta hora a pesar de que no es tan tarde ya se encuentra extremadamente llena de personas este es el día a día de muchísimas personas que tienen que usar el transporte público para moverse de un lado a otro hacia sus centros de trabajo o hacia cualquier lugar que decidan moverse déjenme por ahí abajo si a ustedes alguna vez han usado una guagua en La Habana y que les pareció la experiencia Bueno aguanté tres o cuatro paradas aproximadamente era demasiado era demasiado y aún no está para esos trotes y bueno como les venía diciendo bien intensa la guagua se cumplió la misión de mostrarles cómo era la guagua por dentro hay mucha bulla ustedes saben que el cubano es bulleros la gente estresada saliendo de los trabajos resolviendo sus problemas y bueno la verdad no es un lugar muy agradable La Habana por eso bueno los extranjeros que vienen que me preguntan por el transporte público en La Habana yo nunca se los recomiendo y más bueno que últimamente también tenía un poco de cosita así con el teléfono aunque nunca me ha pasado nada pero tenía una cosita de que me lo fueran a robar o algo pero les cuento algo muy interesante y es que antes del reordenamiento o desordenamiento que hay no sé ni lo que es la guagua costaba 20 centavos luego que se hizo este esta implementación de estas medidas la guagua empezó a costar 2 pesos aún así no creo que sea tan barato para para las personas que tienen que tomar bus diariamente en varias partes del día y viven su salario no sé al mes cuánto puede representar no sé una ruta a tu trabajo y regreso por 30 días porque yo digo bus la guagua que bus que soy cubano bus la guagua regresemos al metro de La Habana les cuento que en La Habana hubo tranvía durante aproximadamente 30 años tranvía que bueno luego quedó en desuso ya que bueno no daba cabida a la cantidad de personas que había en la ciudad en aquel momento y decidieron quitarlo una decisión que yo cuestiono ya que al menos hubieran dejado no sé una sección de tranvía en La Habana vieja de turismo lo que sea pero bueno La Habana estaba creciendo y ya necesitaba otros medios de transporte por lo que empezaron a llegar buses a La Habana y muchos de ustedes se preguntarán bueno al menos en cuba una de las teorías de por qué se llama guagua a las guaguas en cuba y es que se dice que existía una compañía que se llamaba walton en washington bus company o algo así y bueno la gente se quedó ya como y como las siglas eran guá en guá ya se le quedó el guagua no sé si en otros países se le llame guagua pero al menos en cuba se le hace como bien les decía el tranvía de La Habana lo quitaron empezaron a poner buses pero no fue hasta 1984 ya bueno con la con todo el proceso que había en cuba en aquella época se decidió empezar a proyectar un metro en La Habana para satisfacer la demanda recordemos que cuba era apadrinada por la unión soviética bueno por ende se contaba con el capital no cubano para llevar a cabo semejante proyecto llevar a cabo metro es costosísimo pero les cuento que incluso se empezaron a acabar los túneles se empezaron a proyectar las líneas hacer las investigaciones pertinentes de hecho se tenían tres líneas planificadas y luego están mostrando en pantalla cuáles eran las rutas que se esperaban para para la época las rutas principales o al menos las que se iban a implementar primero y las mismas incluso se empezaron a abrir los túneles túneles que bueno existen hasta el día de hoy no sé que de qué serán hoy tal vez son almacenes tal vez están vacíos abandonados no sé pero se empezó a construir el metro que pasa con el metro te cuento un ratiquito estos carritos pequeñitos que ven aquí también son otro método de transporte que son conocidos como ecotaxis ya que son eléctricos cuestan cuatro pesos solamente y hacen rutas pequeñitas por diferentes calles de la ciudad por ejemplo de línea una que viene desde la entrada del túnel hasta el poxa tentos de darle a la ciudad su tan anhelado metro incluso dos empresas francesas propusieron proyectos una línea que iba a estar cerca de la universidad de la habana como bien le dije y otra línea incluso que correría por debajo de toda la avenida bolleros super interesante esto sí que no lo sabía si has aprendido algo hasta este punto del vídeo vete dejando tu like y tu comentario acerca de qué te parece este proyecto del metro aquí en la habana y por supuesto si crees que en algún momento la habana puede tener su tan preciado metro hay diferentes tipos de guagua una esta que son las azulitas que cubren rutas pequeñas y hay otras las más largas que son las que cubren rutas bueno más largas eso otra de la que te quería hablar que son las gacelas y tienen rutas también preestablecidas y son un poco para aliviar lo que viene siendo en las guaguas ellos pueden cobrar 15 pesos por ruta bueno dependiendo si la ruta es corta 5 mediana 10 o ya la ruta completa serían 15 pesos ahora mismo no sé explicarles bien pero sí sé que funciona así lo bueno y que me parece bueno una manera bastante buena de incentivar a los choferes también y que bueno se hagan de su dinero ya que un chofer no creo que cobre bastante dinero y es que después de las ocho o nueve de la noche aproximadamente estas gacelas o sea los choferes pueden cobrar ya el precio que ellos quieran de oferta demanda aproximadamente por ejemplo de la habana albedado se cobran 150 a 200 pesos y después de las 12 miren cómo se infla el precio desde por la mañana cuando trabajan con el estado y desde por la tarde a cuando ya ellos o sea prácticamente el carro es de ellos algo que bueno me parece bien porque porque vean cómo cambia de día a un precio y de la noche otro precio de noche soy más caro y hablar de la habana y no hablar de autos clásicos es como no hablar de la habana saben de estos carros clásicos que quedan tú que yo sé que son carros turísticos o sea que lo cogen mayormente los extranjeros todos estos de colores que los puedes encontrar aquí en el parque central pero no podía dejar de mencionar porque sé que muchas personas sus sueños siempre es venir a la habana y montar un carro clásico y hacer el típico tour de auto clásico por toda la ciudad entonces no podía dejar de mencionarse los otros también serían los huevitos estos que vemos por aquí por ejemplo que también son bastante turístico porque bueno no son nada baratos ahora mismo no sé decirles cuál sería el precio pero si sé que son caros y que normalmente se los cobran a los extranjeros en euros o en su moneda que traen otro sería el visitar si hay gracias mira estamos teniendo aquí todos los métodos de transporte el visitar si es un poco más cubano no sé de un kilómetro y les han cobrado un visitar si de estos 80 euros imagínense qué locura así que ustedes no se dejen meter el pie si quieren vivir la experiencia de montar un visitar si no se dejen meter el pie otro también para extranjeros estamos en la habana vieja claramente tenemos colar de transportes turísticos es el habana bus tour o el habana panoramic bus tour este que están por aquí que normalmente hace de rutas por toda la ciudad con una vista panorámica y justo atrás tenemos estos bus que te llevan hacia la playa con un precio creo de 10 creo que son 10 dólares o algo así bueno para los cubanos 250 pesos otro de los métodos de transporte también serían las máquinas o boteros que depende de la ruta que vayas a hacer te cuestan entre 100 y 250 pesos por ejemplo no sé de la habana vieja a playa te puede costar 250 pesos 300 algo así aproximadamente y últimamente ya para concluir el vídeo hay nuevas opciones y últimamente han surgido varias aplicaciones entre la más famosa que es la nave desde la cual puedes pedir un taxi es el mismo casi modelo de negocio de uber no voy a explicar cómo funciona porque imagino que la mayoría de ustedes sepan cómo funciona uber pues funciona a sí mismo marcas tu ubicación o sea hacia dónde vas vas viendo los taxis que hay disponibles alrededor de alguno te lo coge y te llevas a tu casa sabes tienes la dirección del carro tienes la dirección de la chapa tienes toda dirección el contacto del chofer y por ejemplo pidió uno de ahora de aquí para mi casa y me costó unos mil 157 pesos aproximadamente y estoy a no sé dos kilómetros de la casa barato no es pero es una opción que te puede salvar la vida no sé cuándo estás muy apurado cuando tienes cosas que hacer sin inmediatas si hay una opción ahí que está y bueno me alegra saber que hay negocios así en cuba adoptando estos modelos de otros países para traerlos aquí a esta isla ahora les muestro básicamente cómo sería la nave el metro de la habana fracasó por una suma de factores el derrumbe del campo socialista que dejó al país sin la fuente de financiamiento del proyecto y sumido en una grave crisis económica y el abandono de la construcción de la termonuclear de jaraguá que estaba destinado a cubrir el sobreconsumo de energía eléctrica que iba a provocar a la ciudad el funcionamiento del metro ya de regreso a la casa ya ya a descansar a comer un poquitico si aprendiste algo si te gustó por favor suscríbete para seguir viendo vídeos así me apoyas muchísimo deja tu like y tu comentario acerca de qué te pareció nos vemos una próxima aventura quién sabe dónde